¡Ya los verás! Hey, ¿no vas a tocar poner otro chileno en la lucha para ganarme? ¿Serías que ahora también tenés que venir con todos tus amigos argentina? ¿Pues, ¿sabés qué? Acá en Argentina también tenemos aguante. Gente de Chile, dejen de pensar que su lucha libre es mejor que la argentina. Este 15 de diciembre se van a topar con el estilo fuerte argentino. Se van a topar con fuego. Y este 15 de diciembre nos vamos a hacer cruzar la cordillera a patadas. Porque de ahora en adelante nosotros somos la Armada Argentina.